hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno ahora mismo son las 9 y 5 me voy a poner a limpiar en cuanto duerma martín porque quiero grabar el blog de de hoy más grabaros el haul de desen que pedí unas cositas que no sé si lo subiré antes o después que éste ya veremos y nada es un pedido que ha hecho mi madre también y yo que le he pedido unos bikinis y unas cositas ahí nada y alguna cosita para mí a súper súper buen precio como siempre y nada quiero grabarlo pero que claro este señorito se tiene que dormir acaba de comer y tengo que limpiar la casa y me quiero poner a grabarlo porque bueno hoy de comer voy a hacer pasta así que pues no me tengo que entretener mucho como digo yo así que nada pues eso que me voy a ir a hacer cositas y que a ver pruébalo mirar le coge un poquito de zanahoria en bastoncitos a ver si le gusta yo creo que más bien pues lo toca los pachurras pero no lo prueba a ver está rico bueno esto parece que le gusta más que el oro coli mira pues ha pegado un bocadito bueno bueno es que como vea cachito no se acostumbra mira tiene que tener uno en cada mano y ese no le come bueno chicas pues sólo 2-25 Martín acaba de comer bueno se ha comido un poquito ha hecho luego a chupeo pero bueno la ha probado y ha comido algunos trocitos así que bien de zanahoria mirar dice no 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 y saco mi su puré y nada acabo de mirar hacer a abran por ahí espaguetis con tomate y por aquí tengo yo a ver si lo puedo enseñar bien aquí mirar ensalada de pasta que me he hecho yo que no me como todo eso obviamente me como la mitad y os voy a enseñar a ver si puedo dejándose aquí no porque se me va a caer yo creo mirar no no se me cae eh os voy a enseñar eh este le ha encantado a Martino el potito este de héro se la ha comido entero le estábamos dando la mitad y hoy se la ha comido entero le ha encantado eh no ha dejado nada y mira os voy a enseñar que la ha comprado mi madre a Inara a petinas bolsa grande dos de ciudad barbacoa que es lo que va a comer hoy y mirar me ha comprado ha encontrado al final la multicereales de galleta maria que esta le tiene que flipar porque le gusta mucho así que eh pues nada mmm se la voy a dar yo me he quedado poquito así que se la voy a dar la siguiente la verdad porque le ha encantado y nada eso vamos a comer hoy la verdad es poco más chicas eh hoy a Inara le daban un diploma luego ya nos contará a ver que tal le daban un diploma de porque se hacían un libro ahhh porque se hacían un libro ella no ha hecho un libro ha hecho cómic y y nada ehmm la daban un diploma así que pues nada luego que nos cuente a ver que tal se le ha dado y y no se si trae mucha tarea o que hoy no vamos a ir a dar paseo la verdad ya hace muy fresquete así que voy a darle como ya sabéis si el pecho porque me reclama y a mimir bueno mirar ya ha venido la INI del cole que te han dado pues hemos ido al auditorio y y por hacer el cómic si nos han dado esto los que han hecho un libro o un cómic y habéis visto un ese de la sirenita si ah bueno nos han dado esto que guay bien certamen que pone ahí se certifica que bueno aquí pone Ainara Gómez certamen de cuentos ha participado en el certamen de cuentos y quien ha ganado no es de ganar es que es de participar hemos hecho super pocos o sea han sido super pocos los que hemos hecho esto porque yo he merecido todas las clases pues no solo nada y que más te han dado este cuadernito que guay y yo ya he escrito aquí cosas he escrito aquí cosas he hecho dibujos aquí que guay y que más también hay una de estas del castillo que bonita y que nos y mira del castillo de Guadamur y ahora que bonita nos han dado esto en la mochila también hay un boli para mío para escribir la agenda ah vale hay un pin de Guadamur muy bien que chuli bueno chicas mirad aquí ando haciendo la miniatura de del vídeo de un blog por aquí está Inara y Martín recién bañaditos bueno Martín no le ha dado la gana de dormirse mirad aquí está jugando por lo menos está entretenido ahora le daré la papilla en un ratito porque va a venir Abraham porque Inara le ha pedido cena le ha pedido como siempre ya sabéis el pollo del KFC y a nosotros Taco Bell creo que me ha dicho que trae así que nada aquí entretenidos los tengo ahora voy a hacer la la papilla Martín que mirad ahora mismo le estoy dando esta de aquí que lo que os iba a enseñar mirad la de multicereales y galleta y es que le encanta como tiene galletas María es de Nestlé pero pone que es la receta nueva no sé si la habrá o no a ver si me dice habrán si la hay o qué mirad Martín ya ha cenado que le he dado la papilla y bueno fenomenal porque eso como le gusta pues se lo come una cuchara detrás de otra así que nada y está jugando con su mordedor y el sonajero y mirad ya habrán estado calentando la cena que ha venido ahora mismo y mirad nosotros Nachos que me encantan no sé por qué me decís muchas de vosotras que vienen con salsas a nosotros las únicas salsas que nos dan son estas que también están muy ricas a mí me gusta echarle esta la amarillita la de mil esta que es un poquito picantita esta es que pica iba a decir muchísimo como no le va a gustar picante a mí sí me gusta el picante como no le va a gustar picante y eso que esta picaba bastante vamos tampoco para morirse pero esta con los nachos en la combinación está muy rica mirad esos son los de Abraham unos cuantos nachitos que están muy ricos coca cola para Abraham John Steve y Ainara esperando el pollo está aquí viendo no sé qué es eso sí la casa de locos y por ahí Martín que está ya contento porque él ya tiene la tripa llena a ver lo que dura sin que le cojamos bueno mirad pues ya vamos a cenar por aquí Ainara su pollo como siempre ya la ha tirado el sonajero el Martín su pollo su pollo como siempre con ketchup y patatas y habrán lo mismo que ahora acaba de calentar esto que nunca sé como se llama el sago no este y ¿eh? eso el crunchy se lo sabe mejor la niña que dos y luego medio burrito porque es que ya entero es muy grande así que tenemos lo mismo por ahí y más patatitas mirad que están súper ricas igual porque estas patatas están buenísimas así que nada vamos a cenar está rico sí y y y y